...del diálogo de la segunda mesa, de la segunda fase de este diálogo, sin la participación de la patronal, de los elementos productivos. Jorge Humán es integrante de esta mesa y coordinador por parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Jorge, bienvenido a Nex Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a quienes nos ven y escuchan a través de este medio de comunicación. Bueno, ¿puede haber conclusiones concretas, sin una parte importante de la sociedad que no está sentada en esta mesa? Bueno, de hecho, no está sentada no porque no se la haya convocado, sino porque no han querido, si no han entendido realmente la dinámica, o han querido o manifiestan de alguna manera querer imponer su propia dinámica o condicionar su participación. Pero, de hecho, el sector empresarial está convocado a participar, igual como ellos lo solicitaron desde la primera etapa, han estado solicitando participar, no entendiendo que era una primera etapa donde estaban sentados los actores que estábamos en ese momento protestando por temas urgentes dentro de la crisis que hay en la sociedad panameña. Sí, bueno, ellos dijeron algo como, yo no voy a sentarme en una mesa donde pareciera un banquillo de los acusados a la empresa privada, y dos, yo no voy a sentarme en un lugar donde estoy negociando con una pistola en la cabeza, porque cualquier cosa, cualquier quítame esta paja del hombro, provoca un cierre de calle. Es decir, ¿cuáles van a ser las condiciones y cuál es el facilitador que estamos buscando? Jorge. Pero fíjate, eso de negociar con una pistola en la cabeza, eso es la mente. Cuando tú tienes un problema de inmoralidad, tú sientes que donde tú vas te están señalando, ¿no? Cuando no estás haciendo de la mejor manera o la forma correcta las cosas, te vas a sentir así siempre. Porque es el pueblo el que vive, de parte de estos empresarios, de esos grupos, no digamos todos, de esos consorcios y empresarios, vive con una pistola en la cabeza todos los días. Pero básicamente lo que estás diciendo no está reiterando lo que ellos están diciendo, porque la descalificación como parte del diálogo, es que termina uno no habiendo diálogo. Si tú estás pensando eso de mí, ¿para qué yo voy a sentarme contigo? Pero fíjate, fíjate, es que nosotros no podemos decir mentira. En el buen panameño es que esa es la realidad que vive la sociedad. O sea, hay un descontrol en cuanto a los parámetros de ganancia de parte de ellos y toman decisiones como, por ejemplo, esconder el arroz y vender arroz de mala calidad a un precio de excelente calidad, cosas como eso, o esconder los medicamentos por no venderlos a precios adecuados o los acuerdos, no cumplir los acuerdos y manifestarlos públicamente que no les da la gana. Es decir, ese es el temor de ellos, que la sociedad les cuestione públicamente lo que están haciendo mal, pero ellos también tienen derecho a cuestionarlos. Lo que hemos dicho es, si tienen una inconformidad con la metodología o con la participación, ese es el espacio donde tienen que, obviamente, manifestarlo, plantearlo y argumentarlo. Un señor salió en declaraciones de uno de estos grupos empresariales de apellido castigo diciendo que con él nadie podía sentarse a debatir porque no llevaban ningún tipo de oportunidad. Eso forajido, inclusive señaló como que los que estamos sentados y somos unos forajidos y nadie ha dicho nada más que decirle venga y siéntese y conversemos, dialoguemos y planteen su posición. No es un tema de competencia, es un tema de empezar a dialogar en busca de soluciones reales a la problemática de las familias que vivimos en este país. Ok, ¿qué proponen ustedes entonces? Bueno, nosotros lo que hemos propuesto es que precisamente lo que te estoy diciendo es que ellos deben acercarse al espacio donde se les ha convocado, donde tanto manifestaron que querían participar y participar, porque inclusive ellos se están adelantando. Todavía no está acordado lo de la metodología, lo de la participación. Está acordado en un primer momento, puede ser objeto de debate. Nosotros no hemos, ni el ejecutivo, ni nosotros, ni los facilitadores, en este primer momento que es la iglesia, han cerrado la discusión sobre la metodología y la participación en la mentalidad de los voceros, de los empresarios, quienes han asumido la vocería, porque sabemos que aquí empresarios hay muchos, no solamente AP de Cámara de Comercio o CONED, hay muchos sectores empresariales que también están organizados y que han sido afectados inclusive por estos grupos grandes que no los representan a ellos. Entonces cuando hablamos de sectores empresarial no estamos hablando solamente de la Cámara de Comercio o la CONED, pero ellos se han abrogado la vocería. Bueno, son los gremios más grandes, obviamente. Bueno, vamos a ver qué pasa, Jorge, en este reinicio del diálogo y de esta segunda fase del mensaje. Lo que te quería decir también es que frente a, tú me preguntaste algo sobre la moderación. ¿Quién va a ser el facilitador? Bueno, ya se hizo un primer acuerdo en 6-7, el 7 terminamos con un acuerdo en tres propuestas que se deben estar haciendo las gestiones para que ellos acepten, ¿no? Está las Naciones Unidas como un ente internacional, está la Conferencia Epicopal y está la Universidad de Panamá con dos centros de mediación que tienen ellos, creo que en la Facultad de Derecho y la Defensoría de los Universitarios. De aceptar los tres, obviamente será el pleno de la mesa que tendría que definir cuál de los tres sería el mediador. Lo que buscamos de la manera más democrática, aquí se trata de hacer un ejercicio realmente democrático, participativo, frente a la opinión y frente a la visión del público en general, que es lo que le ha molestado tal vez a algunos sectores que no quieren que lo que se discuta sea de carácter público. Nosotros pensamos que es un derecho a la información que tiene la población y eso debe mantenerse como la esencia del diálogo que se está desarrollando como mesa única por Panamá. Así es, Jorge Guzmán, gracias.